En el Quito Tenis y Gol Club se realiza el Campeonato Panamericano Junior de Squash, que cuenta con la participación de 14 países del continente, entre damas y varones. El pasado lunes se disputó una de las seis finales más vibrantes del torneo, al enfrentarse dos deportistas de Pichincha, Javier Romo frente a Gabriel Costales. Luego de un intenso partido, el resultado final favoreció a Romo por 3 a 0. Así el deportista Javier ya está en la final del Campeonato Panamericano. Después de esto tengo el Mundial Junior, es el campeonato más importante juvenil que existe hasta el momento. Pues esa es mi meta, llegar ahí, voy a seguirme preparando. Igual aquí, mientras juego, pues en los momentos libres que puedo, entreno y hago un poco de físico. Me parece muy chévere que Ecuador, especialmente Quito, el país, la ciudad de donde yo vengo, sea host de este torneo internacional. Eso me agrada porque me doy cuenta de que Ecuador va cada vez creciendo más, más en los deportes, como en el squash. La otra seis finales se midieron José Santamaría de Colombia, frente a segundo Portavales de Argentina. También fue un gran partido y el marcador fue de 3 a 1 a favor del colombiano. La final entonces se jugará en estas mismas instalaciones entre el deportista ecuatoriano Javier Romo, frente al colombiano José Santamaría. Sí, la verdad me he venido preparando muy duro, pues en la Academia de Serra Steelman, en Bucaramanga. Hemos estado trabajando muy duro para este torneo y para el Mundial que se viene en tres semanas. Entonces, pues nada, la verdad ya pensar en la final, ya se pudo ganar estas semis y pues nada, ganar. Sí, la verdad ya nos hemos enfrentado muchas veces. Javier es un jugador también excelente, uno de los mejores, por decir así, del mundo. Y pues nada, la verdad él y yo ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y me gané el mejor, la verdad. Ambos ya se han enfrentado en otras oportunidades y su nivel es muy similar. Cabe destacar que el pichinchano Javier Romo, en los Juegos Bolivarianos de la Juventud en Bolivia, alcanzó tres medallas de oro en dobles mixtos, una de plata en individual y un bronce por equipos. Como soy cabeza de serie, pues tuve bye, por lo cual solo jugué dos partidos más además de con Gabo. El más duro yo creo que fue el día de ayer, que jugué con un chico de Argentina. Ese fue el más duro. También se encuentra de paso en estas instalaciones el deportista de Pichincha, David Costales, que se prepara en los Estados Unidos y ahora su siguiente compromiso será el Campeonato Sudamericano en Santiago de Chile, a inicios del mes de julio. Actualmente estoy descansando de unos torneos que tuve este primer semestre del año, con mi universidad, Harvard, y mis torneos profesionales que ya comencé a jugar. De aquí me quedan torneos por el país. Tengo planificado jugar el Sudamericano de Mayores, que va a ser la primera semana de julio en Santiago de Chile, y de ahí también tenemos el Panamericano de Mayores, que va a ser jugado en Lima, Perú en agosto. Aparte de esos torneos, también voy a jugar unos torneos profesionales, los cuales ya comencé a jugar el verano pasado y me está yendo bien. La idea es igual poder sumar más puntos para avanzar en ese ranking mundial. La ilusión de David Costales es estar presente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ya con la inclusión del squash como deporte de exhibición.